Bueno, pues nos venimos aquí con Norma a la casa. ¿A usted le vas a sacar la ropa, no? Sí, le voy a sacar la ropa porque como ese día que vine yo y yo me tomé mi ropa, yo no me llevé mis cosas porque más que todo va, me hicieron más que no las llevaban y que me dejara hablar con el señor. Entonces, y no hubo una necesidad que haya hablado con el señor, sino que él vino y me llamó a mí, va, y entonces como me puse a pensar, ¿por qué voy a sacar mis cosas si me voy a vivir ahí? Mejor otro gasto que pagar el carro y traerlas otra vez. Entonces, mejor la dejé ahí. ¿Y usted va a sacar la ropa de Leo? Sí, yo estaba acá con la ropa de Leo, ya porque como aquí sacar lo que más que todo lo que le dije a él, va, lo que es cama, ropero, todo eso le dije a él, que se lo llevaba. Yo no le voy a pelear eso, va, que se lo lleve, va. Ajá, pero no podía llevar mis cosas porque el gasto de ahí es por mí, más que todo por mi cuenta y eso él no me lo va a pagar. No, ¿y cuándo? Prefiere ir a jodérselo, saber a dónde. Sí, entonces no lo hace, va. Claro, ahí prácticamente que ahorita ya es suyo, aquí digamos, tiene derecho. Sí, porque aquí más que todo ya está la renta a pagar, todo por eso. O sea que ya la pagó usted. Ya la pagué, pues, más que todo, entonces esto de acá ya más que, más que todo se puede decir, ya me pertenece a mí. Ya suyo, ya. Ajá, yo ahorita voy a estar pagando, pagando porque pido que el señor es bien exigente, pues, y él me dice, yo quiero mi dinero, pero ya lo quiero. Ajá, pues, vale, entonces a mí me costó, va, y por eso fue que yo decidí más que todo sacarlo, va, porque ya vieron que me dijo, pues, que sí, que, o él se cree un montón, va. Sí. Ajá, pero tarde o temprano, todo lo que él dice, se le va a llevar, pues, a ver. Ajá, pero ahorita sabes, ¿para dónde se va a agarrar? A ver dónde anda, tal vez va a traer costal, guapir costal, o una angelina que se lleve sus ojos, porque yo aquí no le voy a dar. No dijo que traer un carro, iba para llevarse a la cama y eso. Ah, bueno. Pues, sí. Ahí viene. Ahí viene ya. Ahí viene. Qué descaro el de Leo, va. Y todavía enojado. Fá. La vida se malea y el de los problemas de ese. Pues, sí. Y el del enroque. Rápido, caen acá, como dicen. A nosotros nos pidieron favor. No, pero eso lo dejo que camincoza ni quiero esa forma. ¿Y el carro, Leo? Pues, oye, ese carro no, que te la llevaste de muy ulu, que, ay, no, que voy a traer el carro para llevarme a mi casa. Y ella quiere que saques todo. Pues, sí, sacarlo todo. ¿Y el carro, pues? No, que tenés pistas, que aquí, que allá. Como ella dijo, la amiga, que tiene su camita, pues, voy a estrenar su camita. Y también le voy a dejar a romper a mi ropa. Pues, para mí, mejor, entonces. Mientras que yo te voy a también hacer que sabes las cosas. Mejor, porque en esa gaveta que vas a desocupar, puede venir el otro a meter su ropa ahí. Vaya, que a mí me importa. Y a mí, que me importa también que te la llevas todo y llevártelo. Llevas todos tus cachivaches. Todo el mundo, o sea, ella dice que vino a supervisar que no te debes nada más, porque... Pues, sí. Porque no quiero el agua, comprarme, me gusta que va a freír. Comprártelo, se la lleva, que tiene dinero que compre. ¿Pues, sí, ya que tienes? Pues, sí, así que le estude para... Lo bueno que nada, nunca hubiese mis culitos. Yo no me metí a ver tus cosas, no creo que me engañan con la otra, que yo ni me metí en tus cosas. ¿Qué? ¿Qué? Seguro que te llevas a usar lo que es tu ropa. Pues, sí, mi amor, que me vuelva a tus calzones, también, a tus calzones y me quedan. No, yo no te voy a ir todo, todo, yo, pero no quiero nada. Allá, en la esquina, mira, parece vieja, ¿ves? No es ropa chuca. Sí, amor. Esos son los calzones que dejo ahí. ¿Quién dice, León, la saca tu ropa chuca, ya ves? Porque por tanto que me limpiaste la casa aquí. Porque, como dijo, no estoy aquí yo, pero ya sé quién te la limpié y todo eso. La saca esta ropa chuca, ya ves, y llevásela también. ¿Quién me trae aquí en la limpie? Pues, sí. Bueno, traía. Trae, porque uno no sabe. Ahora, que ahorita ella vive aquí. Ya, ella vive yo aquí. Ahí va. Va, ¿cuántas veces es el huevón? Cuántas veces venís acá. Ya que él trajo la que le viniera limpio, usted traiga otra vez. Pues, sí. Para que la ida. Muy beso. Andate, Leo. Ya andate, ¿sí? Andate. Andate, porque vas a desacusa y te vas a... Andate, Leo. Andate, yo no. Sí, no, Leo. Andate, Leo. Ayúdale, Luis. Ayúdale, Luis. Léame. Ayúdame, comula. Véle, ahí, dame. Salí, dame. Ayúdame, fíjole. Andate, Leo. A tu casera, mejor. Voy a dar mi costal, de ropa mejor. Andate, hazlo a tu casera. ¿Sabes que se lo hagan? No quiere los costoncillos, padrote. Tiene mirada, llévate tus baraches. Nada, quiero de vos aquí, ¿oíste? ¿Y tu ropero, cómo lo haces? Ayúdame. Andá, guicho, ayúdale, porque... Luego después se puede pasar ahí. Andate. Andate, pues, andate. Andate con la otra. Pues sí, porque uno está fregado. Dejalo, y si yo voy a quedar viviendo aquí. Bueno, entonces le dejó las cosas, Norma. Pues me las dejó, pues, para mí mejor que me las dejara. Sí, pues. ¿Y por qué no se me es pobrecito? No, pobrecito vos, que vas a ir a dar donde... Ahí si como cabe a posar vas a ir. Eso sí es pobrecito. Pobrecito lo que vas a hacer yo, ¿no? Para mí mejor, porque me quedaron mis cosas. De todo modo, yo voy a salir adelante haciendo mis cosas. ¿Y qué? ¿Y la moto se la vas a dejar? ¿Y la moto también se la hay? La moto está listo, vamos a hacer, a ver cómo le hacemos, vamos a amarrar la mitad a cada uno, la bendice. Pues, te voy a dar una mala noticia. No, moto no está niña. Ahí sí te la pelaste. No está niña. No es mala noticia, porque, como dijo, mira, yo voy a hablar con tu mamá de lo que hiciste, de lo que hiciste, los videos van a salir. Yo sé que tu mamá, tu mamá también me apoya a mí en eso. Como dijo ella, muy hijo puede ser, pero lo que vos hiciste está malísimo también. Porque yo te di confianza, te fuiste así, todo eso, y allá te fuiste a saltar con la otra, mientras que uno aquí en la casa, tranquilo, sin hacer nada. No, pero como vos te picaba, ¿ya sabes qué? El pequito. Ya me picaba el chileno. Apiéndate. ¿Qué vas a hacer adentro de la casa, pues? ¿Salí de mi casa? ¿Salí de mi casa, te estoy diciendo? ¿Qué vas a hacer adentro de la casa? Pues sí, porque ya no es casa de él. ¿Qué vas a hacer adentro de la casa? ¿Salí, pues? Tal vez tiene dinero ahí, no lo quiere dejar. ¿Puedes tener un dinerito? Pues dejárselo. Ahí, dejárselo. ¿No? ¿Date, sí? No me acuerdo donde hay mi... ¿Date, güey? ¡Date, güey! ¡Date, güey! ¡Date! ¡Date, güey! ¡Date, güey! ¡Date, güey! No, falta unas cosas que tengo aquí guardando. ¡Andate, güey! Sus joyas, sus diamantes se va a llevar. Sí, tú chica, pero no tienes sus cartoncillas. ¿Para nada, güey? Porque tengo un dinero aquí, pero... ¡Acuidate! Si no te voy a guardar tu ropa y te la voy a sacar, vas a ver. Sí, la voy con escosa. ¡Andate de la casa! ¡Busco! ¡Pura! ¡Para acá! ¡Anda a buscarle! ¡Anda a buscarle! ¡Pues sí! ¡No quiere, pues! Pues sí, como dice el que... ¿Cómo? El que mucho se despegue. No sé qué, el que mucho se despegue. ¡Andate, güey! ¡Andate! ¡Cálmate, güey! ¡Andate! ¡Ya, cálmate, güey! ¡Andate, güey! ¡Es que Leo de chiste lo agarra! ¡Ve! ¡Andate! ¡Agarra la onda, Leo! ¡Ah, Leo! ¡Andate! Porque si ella no te quiere quebrar la escoba, te la va a quebrar. ¿Ya? ¡Andate! ¡Andate en la moto así! ¡Andate muchísimo! ¡Ya sabés dónde, ¿viste? ¡Andate, güey! ¡Ya, andate! ¡Andate! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Andate! ¡Soltar la escoba, güey! ¡Soltar la escoba! ¡Andate, güey! ¡Soltar la escoba! ¡Andate! ¡Soltar la escoba! ¡Andate! ¡Y me metan el cualitado ahí! ¡Andate! ¡Andate, güey! ¡Ya te jueces! ¡Ya te puso la escoba, güey! ¡Cambién, cabrón, agarrarra una y hambre, puchita, más aburrido ya con tu pega ahora aquí! ¡Nada, da tus mierdas, güey! ¡Andate! ¿Conseguí la muerte? ¿Por qué no tengo? ¿Cómo vamos, Rafa? Lleváselo como para curarte, Leo? Vale, están pura mierda de tirarme a la mierda en la casa, compadre. ¿Acurarte, sí? Algún día te voy a ver. ¡Acurarte, güey! Y si me cae mi ropa, me voy a recorrer. ¿Me vale a mí que te salga? ¿Y no me huele? ¿Y me estás mía? ¿Y yo? ¿Ya esto está haciendo? Vale, un día te voy a ver allá. ¡Andate! ¿Algún día no me vas a ver? ¿Por qué yo no me cuerno a como vos? ¿Para no? ¿Y el tal que llevarte? ¿Dónde? No, porque yo pido más mi moto que a mí aquí no se ve. ¿Quién te cae? ¿No? ¿Aquí ya me voy? ¿Ve? Sí. Ahí me... P***, como si hubiera un chulo de barrio. Ya me voy a recorrer. Ya me voy a recorrer. Ya me voy a recorrer. Su moto es... Su moto es... No decís que no está tu nombre, pues no es tuyo. Ya me voy a recorrer. Cruja tu casera, ¿oíste? Cruja tu casera, con la que te vas a ir a estar. Con la que se va a ir a arrimar, si se va a... Con tu madre de arrimar. ¡Botante! ¿Cómo es que después de tener sus cosas con la mujer andan ahí, va? Sí, muy bien, sí. Sí, así como fue Luis también. Sí, sí, sí. Ya que se mira feo una pareja así. Yo no me fui como otra. No, pero casi lo mismo ibas a hacer. No, pero yo no me fui como otra. Pero lo bueno es que ahorita se queda usted con la casa, ¿no? Sí, ahorita. Como dijo una hermana de él, también tiene otras cosas, va. Entonces nos queda la mitad. La mitad a mí y la mitad a él, va. Y lo que está aquí en la casa, todo esto ya es mío. Entonces como ya se fue, ya se fue, nada que ver. Ya no tiene que entrar. Nada que ver, porque si entra, entonces ahí sí ya yo voy a tomar medidas. Voy y repito y pongo más que todo, pongo una orden de alejamiento, va. Porque eso que él venga y está con otra mujer, él venga y hace sus cosas aquí, tampoco no me gusta, porque es como si yo estoy aquí en la casa y no voy a ir a molestar a él con la otra mujer, no se puede. Lo más feo de que allá, si se va con la mila, pues allá no va a poder ir a mandar. Sí, eso es lo que a mí me da risa, que él se cree que tal vez unos días le va a aguantar a la mujer, tal vez unos días le va a aguantar. Tengo que así como es él, no creo que le aguante. Pues sí, porque miren, puede que sinceramente uno les aguanta a todos, pero otro ya no le va a aguantar. Ya no le aguante igual. Sí. Ahorita como le dije yo a él, va a decir, las cosas que quedaron acá ya son mías, ya hay nada que ver. Pues sí, porque sinceramente hasta él se lo dijo que él no se iba a llevar las cosas. Sí, iba a comprar otras mejoras. Ajá, que cumpla, que se la lleva desde que tiene dinero, que cumpla. Sí, porque está, está fregando. Y no tiene que alegarle nada de eso. Nada. No, ya no tiene que... Ya si él viene a molestarla es porque anda ardido todavía de que usted abrió los ojos. Ni puede no haber un alejamiento como dice usted ya, ni usted ni él. Sí, porque sinceramente ya eso es lo que él anda haciendo, entonces ya no... Yo ya no aguanto más que todo porque desde que era no, él ya venía haciendo las cosas y yo se lo perdoné, ¿por qué? Porque como dijo, va, uno quiere a la persona. Sí. No quiere a la persona y por eso es que yo le perdonaba todo eso, va. Y ya que él me dejó ropero y me dejó la cama, pues está bien, ahí que lo deje. Por mí no hay problema, ahí que lo deje, está bien. Y ya no hay problema, ahí que lo deje, está bien, ahí que lo deje.